Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenas a todos, la compañía Seth Kaplan. Aún no sabemos qué causó el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Camp Hill el viernes. El edificio de apartamentos en la cuadra 1400 de la calle Market tiene seis apartamentos. El frente del edificio de ladrillos se derrubó y una terraza frontal fue destruida por la caída de ladrillos. Nadie resultó herido, gracias a Dios. La Cruz Roja ayudó a los residentes afectados. Un portavoz del condado de Cumberland dice que un ingeniero va a mirar a ver si puede determinar qué pasó. El precio promedio de la gasolina ha bajado a 4,36 por galón en Pensilvania. Ahora es realmente inferior aquí en el estado al promedio nacional de 4,54, que a su vez ha bajado 55 centavos desde los principios de junio. Pero todavía es 1,32 centavos más alto que hace un año. No más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. La Comisión de Pesca y Barcos de Pensilvania está celebrando una audiencia pública esta noche sobre sus aumentos propuestos de las tarifas de las tarifas de licencia. Si los pescadores aprobados pagarían 23,50 centavos por una licencia de pesca, un aumento de 2 dólares con 50 centavos. Las tarifas para personas que no viven en Pensilvania y sellos para truchas también subirían un par de dólares. Sería el primer aumento de licencias desde hace 17 años. La reunión empezó a la sexta tarde en la Comisión de Pesca y Barcos en la Avenida Elmerton y el Club de Automóviles Antiguos de América presentó su nueva sede nacional. Todos los que asistieron recibieron café y donos gratis mientras caminaban y miraban los coches. La gente también podía visitar el nuevo edificio del club en Hershey. Más noticias y su progreso del tiempo local más preciso a continuación. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. LHACC está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Otros titulares esta mañana. La policía estatal dice que un hombre de Harrisburg de 37 años murió después de un accidente en la I-81 Sur el viernes después de chocar a alta velocidad contra un remolque detenido. Un hombre de Maryland ha muerto el domingo por mañana después de que el conductor de un lift le ordenó salir del coche. Tras una discusión en medio de una carretera de Delaware y otro coche le atropelló su progresión. El tiempo local más preciso hoy 90 grados con una posibilidad de tormentas. Esta noche 72 mañana soleado con 86 grados. Y con eso lo dejamos por el evento, pero nos salve aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C. Está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.